Buenas, bienvenido de nuevo a mi canal, soy Alberto Morcu para el que no me conozca, pues aquí me tenéis con la chuleta para comentaros un poquito lo que quiero decir en este vídeo, no soy una de las personas que lo diga todo de cabeza, necesito tenerlo apuntado, pero bueno, es mi forma de hacer los vídeos, ¿no? Bueno, pues en este vídeo quería comentaros un poco, ¿no?, una especie de videoblog, ¿no?, de comentaros un poco qué es lo que voy a hacer ahora, una vez que se ha acabado la Genaro Trail, pues qué es lo que voy, tengo un proyecto y aparte de, bueno, lo dejo aquí un poquito en suspense, un par de proyectos que tengo en mente, bueno, y a buscar un poco de información por internet y a ver si me salen adelante para ganarme un poco la vida y, bueno, si... tanto si sale ok como si no, os comento luego más adelante a ver si cómo ha ido la cosa de estos proyectos, pero bueno, en este caso vamos a hablar de lo que nos, de lo que me espera en este caso en adelante, en el tema de carreras. Pues ha pasado una semana de la Genaro Trail, hoy es lunes 13 de febrero, ya he salido a trotar un poco, y ahora lo que quiero es que voy a hacer es que voy a hacer un poco de ejercicio, pero bueno, os dejo aquí, sí, yo creo que en esta esquina, después de que sale, pues si queréis ver el vídeo, si no, abajo en la descripción, os dejo la carrera de la Genaro Trail, bueno, pues ha pasado una semana en la que he estado totalmente descansando, de correr, he estado haciendo gimnasio aquí en casa, como sabéis que tengo gimnasio en casa, pues haciendo gimnasio un par de días, he ido cansando, bueno, hoy lunes, ya he salido a trotar un poco, y ahora lo que quiero es cambiar un poquito el chip, porque venía con un poco, ¿no?, modo ahí competición a darlo todo, porque como sabéis, el no celebrarse la maratón de mala, bueno, pues tenía esa espinita clavada, y en la Genaro lo dimos, lo dimos todo, salió bien, queríamos hacer, o quería hacer un sub 5 horas, ¿no?, 5 horas y cuarto, he estado muy bien, muy contento por como es la carrera y como se disputó, así que bien, y ahora cambiamos el chip, porque cambio el chip, sigo modo competición, porque luego la verdad que no me gusta ir de paseo a las carreras, me gusta competirlas, pero claro, ya es un poco menos, digamos, más disfrute, ¿no?, es competición disfrutando, ¿vale?, disfrutar compitiendo con uno mismo, simplemente, no hay más vuelta de hoja, nada más que disfrutar, dar lo que puedas, pero sin llegar a esa obsesión, ¿no?, obsesión de carrera, obsesión de quedar en ciertos puestos, o cosas así. Bueno, ahora enfocarse a la Mamoku, la Mamoku y la siguiente carrera, carrera, que tengo apuntado, día 26 de marzo, ¿vale?, hay media maratón y maratón de montaña, yo voy a ir al maratón de montaña con 2.500 positivos, y se celebra también el campeonato de España, Castilla-La Mancha, diría que de España, Castilla-La Mancha, no, Campeonato de Castilla-La Mancha, de carreras, carreras por montaña, ¿vale?, creo que es, si estoy equivocado luego lo pongo en la descripción y pongo alguna notita, ¿vale?, porque yo creo que es Campeonato de Castilla-La Mancha, de carreras por montaña, ¿vale?, sería la Mamoku, ¿vale?, en el que tengo un vídeo análisis, que también os lo dejo por aquí y por aquí, vídeo análisis de la carrera, esta ya es una carrera algo más complicada, es la primera maratón de montaña que voy a hacer con más desnivel, siempre he hecho un poquito desnivel, entre comillas, en este caso son 2.500, serán duros porque la mayoría tienen un buen porcentaje, como digo, podéis ver el vídeo del análisis, bueno, lo único que así más que os puedo comentar, un poco de este vídeo blog, es de lo poco que puedan cambiar mis entrenamientos diarios o semanales, prácticamente van a ser igual, tengo estipulado 5 días de correr, pero normalmente un 80% de las semanas hago 4, ¿vale?, y uno de gimnasio, también tengo puesto 2 de gimnasio, o sea, como me tengo puesto los 7 días de entrenamiento, pero siempre falla, a lo mejor el domingo, y me salto algún día de descanso, por cierto, bueno, porque te salen cosas en la familia, en la casa, o cosas así, entonces siempre me doy rodajes, series cortas y largas, encuestas, en vez de series de asfalto y hago cambios de ritmo, por ejemplo, si un quinto día sería otro rodaje, y bueno, y luego era la tirada larga, que en este caso, como la Genaro eran 50, pues metía más kilometraje, pues en este caso me enfoco más en el desnivel, ¿vale?, me enfoco más en el desnivel, entonces, por aquí que tengo el calendario, que ya os lo enseñé en uno de los vídeos también, de cómo lo hago, ¿vale?, también os dejo el vídeo por arriba, por uno de los dos lados, pues bueno, tengo, me voy poniendo 1500, no hay falta, a ver, no hay falta hacer tanto positivo, pero bueno, como luego quiero todo este positivo, me valga para carreras futuras, ¿vale?, por así voy entrenando, entrenando desnivel, pues empezaremos por 1500, 1700, 2000, 2000, 2000, y la carrera 2500, ¿vale?, entonces lo que hago es que me voy al monte y acumular los rodajes, sierra para arriba, sierra para abajo y acumular desnivel, no tengo ahora mismo ninguna ruta, no sé cuánto saldrán, pero bueno, más o menos, calculo que mínimo, mínimo, 20, 20 y tantos kilómetros saldrían de kilometraje, ¿vale?, y bueno, son cinco semanas, cinco semanas de carga, lo que voy a tener, y la última semana, que sería la de la carrera, y bueno, y yo creo que, que cortamos hoy, el videoblog, tampoco es que lo vaya a hacer muy semanal, ¿no?, es un poco, pues bueno, entre una cosa y otra, porque quería comentar, o si queréis preguntarme algo, como van a ser los entrenos, o bueno, las curiosidades que tengáis, que tengáis, pues eso, en los comentarios del video, me lo dejáis, que uno a uno, los voy respondiendo por alguna red social, pues igual. Bueno, pues sin más dilación, me despido, y nos vemos en el siguiente video, un saludo, chao. Gracias.